Mi nombre es Patricio Acevedo, juego de lateral derecho y juego de nivel. Una película en el cine o Netflix y elegiría una película en el cine porque se siente más la película ahí adentro, el ruido, todo y es mejor disfrutarla ahí. ¿Cuál es mi emoji favorito? Y mi emoji favorito es el de este. Está bien, ¿no? ¿Qué famoso me gustaría que me siga en Instagram y a qué famoso sigo? Yo sigo a Marcelo y me gustaría que me siga Marcelo también, más que nada por el tema de que juega en mi posición y me gusta mucho cómo juega. ¿En la PlayStation con qué equipo juego y qué jugadores no me pueden faltar? Juego en el Paris Saint-Germain y no me puede faltar en Neymar, Mbappé ni Cavani. Si tuviera que hacer una playlist con tres temas, elegiría el tema de Malenseñado de Leo Mattioli. Yo tengo un ángel de la liga y me hace extrañar de dama gratis. ¿Cómo diría con emoji vamos a Argentina? Lo haría con la seña esta, con esta y la banderita de Argentina. Entre que me claren el visto o no me contesten, elegiría que no me conteste porque prefiero que no lo vea. Capaz que tuvo un problema, no lo pudo ver y si me clara el visto no quiere hablar conmigo, no sé, y me hace sentir mal. Si subo materiales de la selección en mi red, sí, subo. Pasa que es algo muy lindo, un orgullo estar acá y me gustaría que me quede ya en mi perfil, en mi cuenta, en mi red social y recordar que estuve acá.